Hola amigos. Queremos agradecer vuestro apoyo como os merecéis. Así que es por ello que es por esto, que hemos ido al sitio más bonito que hemos encontrado, y hemos grabado este mensaje. Para todos. Vosotros. Ahí va, queridos émulos de Medici y Ufizzi que habéis apostado por nosotros. Gracias por apoyar a Angelicos en Libros.com Y como sabemos que sois así de especialicos, os hemos hecho dos por el precio de uno. Gracias por apoyar a Angelicos en Libros.com Gracias por apoyar a Angelicos en Libros.com ¡Mua! Un beso muy grande a todos.